Chiquito pero grandioso Esto es lo que se puede decir de este producto de Clean Color El sellador de sombras waterproof que las convierte a prueba de agua Y esto es lo que ha quedado en maquillaje después de casi 9 horas Las sombras ya casi desaparecieron Pero el delineado de ojos aún se mantiene intacto Gracias al sellador de Clean Color Que de hecho es una sombra, no es un delineador líquido rojo No, es una sombra al que le puse el producto Y pues como pueden ver, ahí sigue Y aquí tengo una toalla para quitar maquillaje Entonces me la voy a posar en el ojo Para ver si se quita solo con toalla O si necesariamente tiene que ser con agua Vamos a ver Pues aquí pueden ver Que ahí sigue el delineado Mientras que el resto de maquillaje Pues se quitó Aquí se puede notar Aquí está el resto del maquillaje Aquí tengo la llave abierta Se puede escuchar Vamos a pasar No se quita del toque Pero pues Aún puedo ver que está allá No sé si se nota Pero pues Aún hay un poco Del producto Ahí Volviendo a agarrar La toalla desmaquillante Pero ahora Impregnada con un poco de agua micelar Vamos a probar en el otro ojo Que tal nos va A ver No estoy tallando Solo estoy Uniendo con salida Aunque parezca que Que lo hago duro Pero en realidad no Y pues Todavía se ve No se ven del otro lado Pues igual todavía quedó Un tanto Pero pues Aquí tengo la toalla Aquí se puede ver Como hasta la base Se salió Con el agua micelar Pero pues Todavía no No sale del todo Entonces Si vamos a tener que usar Un producto bifásico Para poder retirar De todo El La sombra Que se usó Como delineador Con el producto De que color Para ver si Con este producto Ya Sale Por completo Aquí se puede ver Que si está saliendo Y pues si De esta forma Nos lo vamos A retirar Y después A lavar El rostro Podrío Desmaquillar El resto De la cara Aquí pueden ver Como se mancha más A diferencia Del otro ojo Que se ve El delineado Pues aquí todavía Aquí se puede Mejor dicho Ver que ya no está En el ojo Donde usamos El desmaquillante Bifásico Mientras que en el otro Todavía está Donde usamos Muchos Donde usamos Donde usamos Donde usamos Donde usamos Donde usamos Donde usamos